Tienes que conocer Limitless Beauty. Esta tienda que está dentro de Gato con T en San Francisco es una experiencia de belleza completamente diferente. Tienen productos de todo tipo y hoy vine por esta línea que es Evie. Yo quería probar sus skin tint que vienen en tres tonos. También tienen otros productos como estas máscaras y todos están pensados específicamente en ti. Hay tres tonos diferentes, el subtono amarillo, el neutro y el bronceado. Y también tienen un skin mist para poder reaplicar el bloqueador. Miren todas las bellezas que van a encontrar en Limitless. Hay muchísimas marcas que son hechas pensando en ti y en tu belleza.